Y precisamente hoy también se conmemora una lamentable tragedia en Bogotá. Hace 12 años fue el feminicidio de Rosa Elvira Sely en el Parque Nacional lo que dejó una ley que hace que hoy se consideren feminicidios los homicidios dolosos contra mujeres. La fatídica noche del 24 de mayo de 2012, Rosa Elvira Sely, después de una jornada de clase en horario nocturno donde buscaba terminar sus estudios de bachillerato, fue engañada por Javier Velasco, quien después la torturó y la violó y asimismo intentó asfixiarla. Aunque Rosa Elvira fue hallada con vida luego de llamar a las autoridades con sus pocos alientos, perdió la vida cuatro días después. Una de las amigas de ella fue la que me despertó, a mí y a mi abuela, en donde nos estaban diciendo que ella la habían encontrado, pues nosotros no tenemos ni idea de cómo la habían encontrado. Y que pues estaba en una estación de policía, de la estación de policía ya llega mi tía y mi abuela y les dicen que no, que ella la trasladaron a un hospital. La muerte de Rosa Elvira provocó un movimiento en contra de la violencia de género en el país, por lo que se promulgó la ley que lleva su nombre y tipifica el homicidio con dolo contra mujeres como feminicidio. Su hija, quien en su momento tenía 12 años, hoy es una activista en contra de este flagelo. Me considero una chica activista, actualmente estoy en pro de la lucha en contra de la violencia que sufren las mujeres, pero también de nosotros los huérfanos de feminicidio que hemos sido olvidados. Desde la implementación de la ley 1661 de 2015 a la fecha, se han logrado tipificar más de 600 casos al año contra mujeres como feminicidios. En la que el feminicidio es un delito diferente del homicidio, en el que se contemplan un importante número de agravantes y se reducen los beneficios para quienes sean condenados por este delito. El feminicida Javier Velasco paga su condena de 48 años en la cárcel La Picota desde 2012, quien también fue condenado por acceso carnal violento contra sus dos hijastras y contra una trabajadora sexual a quien luego golpeó hasta dejar inconsciente. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV